Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludándonos aquí su amigo y servidor del Dr. Raúl Vargas en estas cápsulas de salud, el tema de hoy, el agua de la vida. Antes de empezar de lleno con este tema que va a ser controversial, yo lo sé, recuerda suscribirte mi canal de YouTube, toca la campanita para que te lleguen las notificaciones, regálanos, obsequianos un like, síguenos en las redes sociales y antes de empezar les quiero pedir un favor, ayúdenos a seguir haciendo estas cápsulas, compartiéndolas, para que les llegue cada vez a más personas, esto es gratis y regálenos y obsequianos un like, es muy importante para nosotros, el que compartan y nos regalen un like. Bien, el agua de la vida es más que nada la orina, ¿sí? Es una caridad del universo y también ha sido llamada por mucho tiempo como el agua de la vida. El tomar su propia orina es un encuentro maravilloso con uno mismo, ¿sí? La orina como terapia ha existido y existe mundialmente desde tipos inmemoriales, ¿sí? Y está respaldada por diversas tradiciones, ¿sí? Los méritos de la orinoterapia, ¿sí? O del agua de la vida, es una medicina natural, es una medicina universal y revolucionaria y lo más importante es que nunca se va a adoptar. Es segura, sin ningún riesgo y de efectividad rápida y además es gratis, es muy económica. Hasta que se muera todo el mundo tiene su propio recurso, es inevitable. Aplicable para todas edades, desde recién nacidos, mujeres embarazadas hasta ancianos. Para curar enfermedades es excelente. Desde reumatismo y enfermedades crónicas hasta cáncer, diabetes y otras enfermedades catalogadas como incurables. En la bibliografía hay menciones de testimonios de gente que se ha curado mucho al seguir esta terapia. Es un excelente cosmético humano, ya que con ella se rejuvenece todos los órganos. Es muy buena porque elimina el cansancio, aumenta la potencia y sensibilidad sexual y si la tienes perdida la vas a recuperar. La formación de la orina inicia en los riñones. Tiene varias funciones indispensables para mantener la vida debido a la producción y evacuación de la orina, como metabolismo de los desechos y evacuación de los materiales tóxicos, metabólicos, electrolíticos, del equilibrio ácido-base, etc. El proceso es el siguiente. Se filtra la sangre en los glomerulos del riñón, la membrana glomerular filtra libremente los materiales de menos de 7.000 moléculas como urea o ácido úrico, pero no filtra más de 50.000 moléculas como proteína acerosa o glóbulos blancos o rojos. La cantidad filtrada por los glomerulos es de 120 mililitros por minuto, 100 litros por día. Este líquido filtrado, pasando por los tubos urinarios, queda reabsorbido y secretado del 99% del líquido, es reabsorbido y circula de nuevo por la sangre. Y solo el 1%, aproximadamente, de 1 a 2 litros de líquido, salen como orina. Lo que se reabsorbe, agua, sodio, glucosa, aminoácidos, etc. La mayoría de los ingredientes de la sangre. Lo que no se reabsorbe es la urea, el ácido úrico, la creatina, que es la basura que se genera generalmente por el metabolismo de las proteínas. El estado de la harina generalmente es de color amarillo por la urobilina. La cantidad secretada es de 800 a 2.000 mililitros por día. Generalmente tiene una acidez de 5 a 8. En general, es de 5 a 6. Generalmente es ácido. El contenido de la harina normal, tenemos de los ingredientes orgánicos, tenemos a la sal, al potasio, al calcio, al sodio, cobre, flúor, yodo, hierro, zinc, magnesio, compuestos nitrogenados, etc. Dentro de los orgánicos tenemos a la urea, el ácido úrico, la creatinina, la albúmina, ácido amino, quinsatina, nitroamino, ácido y proteínas, etc. Hidratos de carbono, que está el ketoácido, el cuen ácido, ácido láctico, ácido clivina, etc. Dentro de las vitaminas tenemos al complejo B, tenemos la vitamina C, el ácido escórbico, la vitamina E, el ácido pantoténico, la riboflavina, tenemos también aminoácidos, etc. Dentro de las hormonas tenemos a las hormonas complejas de la hipófisis, hormonas sexuales, anticuerpos, endorfinas, interferón, prostaglandinas, SPU, hormona y otras más. Hasta 1994 se han descubierto en la orina más de 200 compuestos y se menciona que tendrá unos 1000. La orina es entonces un tesoro de ricos medicamentos. Estudios científicos sobre la orina están atrasados a pesar de que tiene gran importancia para conocer el estado y mecanismos de salud. En la década de los 70 comienza la investigación en varios países. Se ha demostrado en varios estudios que el ácido úrico de la orina juega un papel importante para producir y activar el DNA de las células. Es el ácido desoxirrimonucleico que es la sustancia de los genes y que también tiene la propiedad de rejuvenecer órganos. Diferentes investigadores han descubierto en la orina anticuerpos como el íntero y quimrenina, también prostaglandinas, los materiales más importantes para combatir las infecciones o tumores malignos. Así también la SPU hormona, la cual se produce durante el sueño y tiene varias funciones como antibiótico para la circulación de la sangre, es analgésico y promotor de la secreción de otras hormonas. Por la función de estas hormonas se proliferan y fortalecen los materiales inmunológicos como es la inmunoglobulina y glóbulos blancos. Se incrementa la resistencia del sistema inmunológico y se curan las enfermedades. Otra sustancia importante para nuestra salud es el interferón. Interferón, esto se ha hablado mucho últimamente con lo de la pandemia. Sustancia activa en la producción de las células que combaten las anomalías de nuestro organismo según investigaciones en el uso del interferón inyectado, ocasiona muchos efectos secundarios, sin embargo por vía oral es mejor utilizado porque tiene una mejor dosis y no tiene efectos colaterales. En la producción de orina en el humano, en un y medio litro aproximadamente, existe la cantidad suficiente de interferón que es de 150 a 200 unidades. O sea, la cantidad mejor aprovechada por nuestro organismo para combatir las enfermedades porque aumenta el sistema inmunológico. Hay un único demérito en esta terapia. Al comenzar cuesta un poco tragarla porque estamos enfermos y la orina sabe y huele mal. Sin embargo, la orina de una persona sana no tiene más sabor, le tiene mal olor. Es el sabor a humano, es un olor sui generis. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuáles son las propiedades de la orinoterapia? Se puede aplicar para problemas de la piel, para lavados intestinales, enjuagues bucales. En la bibliografía se puede utilizar para lavados vaginales, para nariz, para oídos, para ojos. Yo la experiencia que tengo es en la orinoterapia tomada y aplicada, a veces en alguna lesión en la piel crónica. Para champú se puede utilizar para infecciones en la cabeza o para caída de cabello. Baños para infección general del cuerpo y tipo de problemas alérgicos. Baños a veces con la propia orina es buena. Masajes para artritis, calambres, bareses y dolores musculares. Gárgaras para problemas de garganta y para problemas de amígdalas. Cataplasmas de barro amasado con la propia orina que se puede utilizar para tumores, para inflamaciones y deformaciones articulares. También se puede usar ya sea barro negro, sea barro verde, sea barro ocre, el color que quieran. En la orinoterapia no hay ningún caso de empeoramiento, como en los tratamientos alópatas, como en los tratamientos quirúrgicos. La orinoterapia se recomienda que hay que tomar 200 centímetros cúbicos de la propia orina de la mañana. ¿Cómo vamos a hacer esto? Generalmente, antes de meterlos a bañar en la mañana, lo primero que hacemos es orinar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Orinamos en un recipiente limpio, por supuesto. Lo dejamos y nos metemos a bañar. Y vamos a dejar que la orina se asiente un poco. Los cuerpos, como muy informes, se asienten. Después salimos del baño, ya nos sacamos, etc. bla, bla, bla. Y en otro recipiente limpio empezamos a decantar. Decantar significa ir sacando el líquido y dejar los sedimentos abajo. Aproximadamente, orinamos como entre 250 a 300 mililitros en la primera micción. Y entonces ya marcamos los 200 mililitros y nos lo vamos a tomar. Yo, la primera impresión es, cuando yo les digo, va a hacer esto, es que asco, doctor. No puede ser posible que me esté diciendo que me tome mi propia orina. Está llena de bacterias, bla, bla, bla. Está... que es un desecho del organismo. Entonces, lo que me quiero explicar es lo siguiente. Fíjense bien ustedes. Cuando una persona sospecha que está embalsada, lo primero que hace es hacerse una prueba casera el que venden en todas las... en todas las farmacias, orina, mete su tira reactiva, ¿y qué sale? ¿Positivo o negativo? ¿Ustedes cómo creen que funciona esa tira reactiva? Bueno, está detectando hormonas, ¿sí? En las cuales se demuestra que está la persona embarazada, ¿ok? Ya con ese simple hecho de que la mujer está detectando hormonas, tanto hombres como mujeres, estamos echando hormonas que nuestro cuerpo está necesitando. Entonces, lo que vamos a hacer es volverlas a ingerir, se van a volver a absorber y nuestro cuerpo va a estar funcionando cada vez mejor. Yo les puedo decir que... de que yo conozco la terapia del agua de la vida, más o menos... tiene como unos 30 años que la conocí y que me inicié, ¿ok? Porque yo sí la he bebido, les puedo decir. Tiene un sabor raro y huele. Lo que no tiene un dolor a la orina es como huelen los baños de las cantinas a un baño más lavado, ¿no? Y si la persona, así como se cuida, toma su agüita y el agua, la orina sale clara, no sale turbia, no hay infección, pues no hay ningún problema. Yo lo que sí les sugiero es que si tienes una infección de vías urinarias, si tienes un flujo recurrente a nivel vaginal, no hagas esta terapia, ¿ok? Hazla, por ejemplo, si tienes alguna enfermedad crónico-degenerativa, si tienes alguna enfermedad incurable, entre comillas, porque es como una alternativa que la deberíamos de hacer todo porque es gratis y tu medicamento lo estás generando tú mismo, ¿sí? Decía un santos en la sierra, tu medicina está alrededor de tu casa, ¿ok? Bueno, pues dentro de alrededor de tu casa es en la sierra, ¿qué es lo que hacen? No hay baños, ¿verdad? Entonces salen y se van a harinar afuera, ¿no? ¿Ok? Entonces la terapia de la harina formaba parte de sus terapias. Entonces, o sea, háganlo, yo los invito realmente a que lo hagan, tápense la nariz, bébanlo, no les va a pasar absolutamente nada, además están salos y tienen una infección crónica, les va a ayudar muchísimo, no tienen ni idea de lo que les va a ayudar, ¿ok? ¿Por qué? Porque están recuperando un montón de sustancias químicas que estamos perdiendo a través de la orina. Yo mínimo lo puedo hacer una vez al año, ¿sí? ¿ok? Unos siete días. Lo más que he durado es un mes, ¿ok? Entonces, los invito a que lo hagan, los invito a que compartan esta cápsula con sus contactos. Entonces, yo sé que va a causar controversia porque generalmente tenemos como un terror, como una agresión, como un asco a todo lo que nosotros sacamos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo les quería decir que el cerumen que está aquí, el cerumen que nos sacamos de aquí es antiviral. Ustedes se meten a nadar, se les mete el agua, están en contacto generalmente con el medio ambiente, y ¿qué es lo que pasa? Raramente se desinfecta el oído externo. Más sin embargo, hay posibilidades de que se metan bacterias, se meten el dedo, se meten el palillo, se meten las llaves, se meten el hisopo, etc. Entonces, quedan bacterias ahí adentro, quedan virus, quedan hongos, pero el cerumen es antibiótico, es antiséptico y es antiviral, y es antifungi, fúngico, o sea, sirve para hongos también. Entonces, cuando yo les recomiendo, se leo aquí, y si tiene herpes, aplíquese un poquito el cerumen aquí. ¡Ay, doctor, qué asco! O sea, es una secreción que sabe un poquito amarga, pero no pasa nada, es totalmente limpia, es una secreción normal del cuerpo, ¿sí? Si tienes a tu chica y la besas y te sabe salada, pues estás, bueno, sí que estás amoreando los salados de su piel, ¿ok? Entonces, yo les invito realmente a que hagan, experimenten como yo he experimentado en la vida, y van a ver que se van a sentir mucho, muy mejor de la adicción crónica que ustedes tienen. Bien, amigos, pues eso es todo, recuerda compartir, recuerda regalarnos un like, o que hagas un like, compártelo con tus contactos, y ten una súper mega bendecida tarde en tu vida, que Dios te ilumine en tu corazón, en tu mente, para que seas capaces de abrir camino, y que te vaya muy bien en la vida. Y como siempre, sean felizmente felices. ¡Hasta luego!